Nuestro partido abandena la igualdad y es su principal signo identificativo. Desde su fundación, el partido ha trabajado para promover políticas y leyes que protejan los derechos de las mujeres y luchen contra la discriminación de género. El PSOE ha impulsado medidas tan importantes como la ley de la igualdad y la ley contra la violencia de género. Desde la Secretaría y la Concejalía de Igualdad del Partido Socialista de Linares se trabaja constantemente en esta área tan sensible, no limitándose en hacerlo solamente en fechas como esta. Este año hemos querido crear un ambiente de participación y debate alrededor de los derechos de la mujer al que hemos llamado Mil vidas sin mujer. Hemos creado el cartel, os lo enseño y es un mismo acto que lo dividiremos en dos partes. En primer lugar, contaremos con la intervención de nuestro compañero Francisco Mañón Marmos, profesor y vicedirector del Centro de Estudios Linarenses, investigador y defensor del patrimonio histórico y minero, siendo ponente en el Congreso Internacional de la Historia de la Minería y editor de varios libros sobre este tema. Nos hablará sobre la vida de la mujer en la minería, su trabajo en las minas y su ímpetu en la lucha de los derechos laborales a lo largo de la historia. Tras esta charla, amenizaremos el evento con un café y algo dulce para fomentar un ambiente distendido y de compañerismo, manteniendo una charla-coloquio donde contar experiencias de vida y la lucha del día a día por los derechos de la mujer. Esperamos, cómo no, que de estas actividades surjan ideas y unamos fuerzas para continuar trabajando por la igualdad. El acto tendrá lugar aquí en nuestra sede el día 3 de marzo, este viernes, a las cinco y media de la tarde.